Hola Jessica, bienvenido ¿Le crees usted cuchicuchi? Por eso se iba a estar a todo el lado, a las clases de la mecánica No, a mi se me encanta el cuchillo Por eso iba a estar a las clases de la mecánica Un santo de aquella que quiere a las chicas, fíjese Vamos, vamos, vamos Un santo de aquella que quiere el santo del diablo Ah, vos decías allá el santo del diablo Lo que pasa es que fíjense que son las 5 de la tarde, verdad Entonces por ahí nos visitaron los escritores y querían que hiciéramos un juego, un reto Ajá, que por cierto es el hermano de Julio Ey, pero ese día no estaba Julio, verdad, cuando vinieron ellos, parece Sí, ahí estaba, ahí estaba Sí, ahí estábamos pues ¿Cómo se llama Figo? ¿Qué acaba de venir? Luis Luis ¿Y el otro nombre? ¿O cómo le dicen el apodo? Figo ¿Y el otro nombre, el apodo? Luis Figo Es tu primo, va ¿Cómo le dicen? Luis Luis Figo El morenito ese se llama Luis, parece Pues sí, pero le dicen otro nombre Figo Aparte de Figo Glendo 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 Es Figo Flavio 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 El mejor Feliz Figo Col浮io Flavio Flavio por eso mismo todos estamos en la discoteca en inglés en inglés sería a home a home le dijo no no como te decimos o sea que no agarrar la onda pues sino que baja autodefensa y atacando o sea que te dicen algo y vos tiras el doble no es cierto no pero está bien está bien sigue provocando porque hable cuando la vez si ramos ha tenido miedo para que hable déjenla pregúntele el nombre pues por lo menos pregúntele una conversación pues ya sabe cómo se llama yo me llamo el amor de tu vida en inglés en inglés ¿do tienes un extraño? no no ¿y ella qué dijo? ¿qué dijo? que sí dijo no nunca le digo ¿Y tú quieres volver a mi cabrón? ¿Es mejor que ve? ¿Tú quieres Kiev mi Mi No, 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 no. Do you want, do you want, do you want, do you want to be my boyfriend? Ella, 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 ella. Wanna be, dije yo, estaba usando el short. Wanna be, dije, do you want. Be. ¿Qué significa ser mi abuelo? ¿Qué significa ser mi abuelo? Ahora vos chiquen, ahora vos chiquen, pregúntale, 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 ¿do you want to be my boyfriend? 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 ¡Apúrate, hombre! ¡No que vas ni a la clase de inglés! ¡Dale pues! ¿Do you want... ¿Cómo que quiere que preguntarle? ¿Do you want to be my boyfriend? ¿Do you want to be my boyfriend? ¡Ya se me quedó! ¿Do you want to be my boyfriend? Ok, I'll ask you, do you want to be my boyfriend? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No contestó! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que iba a decir que sí. ¡Me caí! ¡Cama es un niño! Yo creo que quiero quiso decir que sí. ¡Es un niño, cama, no le digas! ¡Ya, ja, ja! Bueno, como ustedes no le dicen, le voy a decir yo, chiquito. ¡Atrevido! Así le dijeron a Sugar ¡Oh, es un bebé! ¡Es un baby! ¿Y hoy se arrepiente? Dale. ¿Cuál es tu chiquita favorita de El Salvador porcade? ¿Tesa? ¡Densa! está bien, está bien por lo menos la rebuscó ¡Bésil! ¡Bésil! ¡Qué gusta! ¡Qué gusta la más pequeña! ¿Qué son las favoritas para él? ¡Fastimáticos! ¡Qué son las favoritas! ¡Ay, I love you! ¡Thank you so much! ¡Qué! ¡Muy bien! Por favor, venga más gente de Estados Unidos ¿Qué son las favoritas para él? ¡Ah! Fíjese que yo así aprendí ¿Cuál es tu favorito? ¡Ay, con el inglés! ¡Muy! ¡Sí, me gusta el inglés! ¿Cuál es el más favorito? ¿Cuál es tu favorito para él? ¡Fastimáticos! ¿Quién es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Quién es tu favorito? ¡La mona! ¿Quién es tu favorito? ¿Quién es tu favorito? ¿Quién es tu favorito? ¡El Salvador! ¿Quién es tu favorito? ¡Van! ¡Van! ¡Yuga! ¡Oh! ¡Chep! ¡Ya también, cuñado! ¡Con elemente! ¡Con elemente, Chef! ¿Quién es tu favorito? ¿Qué te parece? ¿Puedes llevarme a Estados Unidos? ¿Puedes llevarme con ti a los Estados Unidos? ¿Puedes llevarme... ¿Puedes llevarme con ti a los Estados Unidos? can you take me to the states with you can you take me with you to the states to the states to the states to the states that is that is that is like you thinking at this and and i think we are speaking que hablaba inglés de saber una conversación con armando creo y la hueva porque a la hueva una pregunta para nosotros que podemos y ok 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 yo gusto la jesica jesica como ha cambiado jesica y 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 como el y y y y y y y pero mire a nadie más le da gusto que esté de vuelta a la jéssica pero mira que está atrás de ustedes viejos viejos amores todavía te gusta la jéssica quien te gusta más la jéssica o la melisa la cuca la jéssica quien te gusta más la vez y hola hola jéssica quien te gusta más la mona o la jéssica quien te gusta más la jocelyn o la jéssica quien te gusta más la jéssica o la chiclín me gusta jéssica quien 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 allá no la chile ya no andaba ya no andaba fumando chile en inglés en inglés conquistador en español en inglés no hablaste no hablaste caldense como estas? bien como estas? bien decirle bien bien decirle mire está nervioso mire está nervioso mire está nervioso mire está nervioso ay que después habla mucho español eh que te gusta la horchata que? chai 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 namor está analizando dice digá pero ya le trapo la lengua porque ya va a estar el maíz no la lengua que ya va a estar el maíz ¡Gracias!